Una vez de que tengamos creado nuestra cuenta en la plataforma de Binomo con el enlace de invitación que les estaré dejando aquí en la descripción de este video Ustedes pueden ingresar, van a crearse su cuenta, una vez de que se hayan creado la cuenta me van a enviar un mensaje en mi cuenta de Telegram Para que yo pues les ingrese pues a mi canal, a mi grupo en donde ustedes van a estar recibiendo estas señales Aquí tenemos una señal que nos dice que vamos a hacer una compra al segundo 59, listo, ingresamos en compra Vamos a esperar un minuto ya que nosotros trabajamos a un minuto, el periodo de tiempo de un minuto Y también observamos pues también las velas a un minuto, así que vamos a esperar un momento para que esto termine Vamos a ver como termina pues la operación Nosotros tenemos un grupo en Telegram, así que ustedes pueden unirse una vez de que ustedes hayan realizado un depósito en su cuenta real de Binomo Si tú aún no te has creado tu cuenta en Binomo pues tendrás en la descripción de este video un link para que tú ingreses, para que tú te creas tu cuenta Y una vez de que te hayas creado la cuenta pues me contactas en mi cuenta personal de Telegram Para que yo te diga que hacer, cómo depositar, si tú no sabes depositar yo te digo cómo hacerlo Muy bien, aquí como pueden observar pues ya va terminando y acabamos de ganar 4 dólares con 15 Realizamos pues una inversión de 5 dólares y tenemos una ganancia del 83% Así es como nosotros trabajamos en la plataforma de Binomo Haciendo trading con las opciones binarias Vamos a esperar nuevamente una señal para que ustedes vean que tenemos un 90% a 85% de efectividad Aquí en esta plataforma con las señales que nosotros enviamos en el canal de Telegram Así que vamos a esperar a que nos envíen una nueva señal para que ustedes vean cómo se trabaja Tenemos una señal más, aquí podemos ver el horario 15.05 es en compra Así que vamos a ingresar al segundo 59, aquí compramos, ingresamos nuevamente Tenemos un monto de inversión de 5 dólares y si ganamos esta operación pues nosotros vamos a ir con una ganancia del 83% Es decir vamos a ganar 4 dólares con 15 centavos Si ganamos pues esta operación ya estaríamos ganando 8 dólares Ya tendríamos una ganancia de 8 dólares con 30 centavos Así que vamos a esperar a que termine En caso de que nosotros perdamos, vayamos a perder, en caso de que nosotros vayamos a perder Vamos a hacer solamente un Martin Gala Martin Gala significa poner el doble de tu inversión inicial Es decir, si yo en esta operación es una inversión de 5 dólares y llego a perder En el segundo 59 voy a colocar una operación de 10 dólares Y si ganamos pues recuperamos nuestra inversión que anteriormente perdimos Pero como podemos observar ganamos Aquí pues tenemos nuevamente otra señal ganada Vamos a esperar una última señal para mostrarles que en el grupo pues nosotros realizamos buenas señales Aquí nosotros podemos colocar un monto de 10 Vamos a hacer una operación, una última operación con 10 dólares Así que vamos a colocar acá Ya está listo, el monto es de 10 dólares Y muy bien, aquí ustedes pueden colocar pues el monto que ustedes quieran Si ustedes van a iniciar con una inversión de 10 dólares Ustedes pueden comenzar a operar con 1 dólar Aquí tenemos una nueva señal a 15.07 y es en venta Así que vamos a esperar el segundo 59 para que nosotros ingresemos nuevamente en venta Listo amigos Y esto sería pues el último La última operación que les voy a enseñar Para que ustedes vean que las señales que nosotros enviamos pues son netamente efectivas Vamos a esperar a que termine Y pues para terminar con este video pues los invito a que se suscriban a este canal Porque voy a traer más video tutoriales para enseñarles a ustedes También me pueden contactar a mi cuenta de Telegram Ahí pueden observar el enlace Simplemente lo ponen en su navegador web O me buscan en Telegram como Harold MC Y ustedes pues me pueden enviar un mensaje Y yo les voy a enseñar como se trabaja en la plataforma de Binomo Así que suscríbanse a este canal Créanse su cuenta en la plataforma de Binomo El link de Binomo lo tendrán aquí en la descripción pues de este video Para que ustedes se vayan a crear una subcuenta Y una vez que se crean su cuenta Me contactan a mi cuenta de Telegram Como pueden observar hemos ganado esta operación Y hasta aquí llego con este video ¡Gracias! ¡Gracias!